Hola chicos, bienvenidos a la clase de mate. Hoy vamos a empezar el cuarto periodo y vamos a empezar unidad que es la unidad 6. ¿Cuál es la unidad 6? Vamos a empezar las identidades y ecuaciones trigonométricas. Y el primer tema que vamos a ver son las identidades trigonométricas de ángulos. Solo para que recordemos, las identidades trigonométricas son igualdades que nos permiten establecer las relaciones o establecer relaciones entre las razones trigonométricas. O sea, acuérdese que las razones trigonométricas son seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Las identidades trigonométricas son las relaciones que se establecen entre ellas y son igualdades. Por ejemplo, seno cuadrado del ángulo más coseno cuadrado del ángulo igual a 1 es una identidad trigonométrica. Entonces, o por ejemplo, tangente cuadrada del ángulo es 1 menos la secante cuadrada del ángulo, etc. Entonces, esas son las identidades trigonométricas. Y las razones trigonométricas, como les repito, seno, coseno, tangente, cotangente y cosecante. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a trabajar las identidades trigonométricas de ángulos. Para ángulos opuestos, tenemos que el coseno de menos teta es igual al coseno de teta, el seno de menos teta es igual a menos el seno de teta, la tangente de menos teta es igual a menos la tangente de teta. Y allá tenemos los ángulos complementarios. Coseno de noventa menos teta igual al seno de teta, seno de noventa menos teta igual al coseno de teta, tangente de noventa menos teta igual a 1 sobre la tangente de teta. Y le voy a dejar una tarea. En la página 214, que es donde empezamos el tema y la unidad y el periodo, hay una tabla donde están las identidades de ángulos suplementarios. Esa tabla, cópienla en el cuaderno que se la voy a pedir, tanto a los que vengan de manera presencial como a los de manera virtual. Póngale pausa que esto es todo lo que vamos a ocupar. O sea, esto es todo lo que vamos a trabajar ahorita en este tema. Póngale pausa al video y lo copie. Amén de la tabla de los ángulos suplementarios. ¿De acuerdo? Póngale pausa y copie. Ahora, ¿cómo lo vamos a trabajar? O sea, vamos a seguir siempre dentro de las identidades trigonométricas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo vamos a trabajar? Veamos. Nos dicen, por ejemplo, mire, número uno, ¿ya? Representemos coseno de 200 grados en términos de un ángulo teta que esté entre cero y 90 grados. Ah, ok. Entonces, como es 200 grados, 200 grados, yo lo puedo representar como 180 grados más 20 grados. Y esto es verdad, 180 más 20, 200. ¿De acuerdo? Y dan los 200 grados que me dan. Y me dice, un ángulo entre cero y 90 grados. Ah, entonces, entre cero, entre cero grados y 90 grados. ¿Qué ángulo sería? Bueno, simple y sencillamente sería el ángulo de 20 grados. Y nos dice, representemos el coseno de 200. Entonces, sería coseno de teta más 180 grados, ¿ya? Vamos a ocupar los ángulos suplementarios. Va a ser igual, ¿ya? Coseno de teta más 180 es igual a menos el coseno de teta. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el ángulo que vamos a ocupar? Vamos a ocupar el ángulo de 20 grados. Quiere decir que el coseno de 20 grados más 180 grados es igual a menos el coseno de 20 grados. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? La respuesta simple y sencillamente sería menos coseno de 20 grados. ¿Por qué? Porque es lo que nos dice el problema. Nos dice, representemos coseno de 200 grados en términos de un ángulo que esté entre cero y 90 grados. ¿De acuerdo? Entonces, coseno de 200 grados es igual o representado en un ángulo entre cero y 90 grados como menos coseno de 20 grados. ¿De acuerdo? Va, copia el ejercicio. Póngale pausa ahí al video. Vamos con el segundo ejemplo. Veamos otro ejemplo. Otro ejemplo sería, por ejemplo, nos dicen en el número 2, miren, representemos seno de menos 120, ¿sí? Seno de menos 120 en términos de un ángulo que esté entre cero y 90 grados. Va, entonces, por ejemplo, seno de menos 120 grados. El seno de menos el ángulo, lo tenemos en las identidades de ángulos opuestos, lo tenemos como menos el seno de 120. Y esto es igual a menos el seno de 120 grados. Ya, eso está en las identidades de ángulos opuestos. ¿De acuerdo? Entonces, igual, vamos aquí, vamos a ocupar ángulos complementarios. ¿Por qué? Porque 120 grados, un ángulo entre cero y 90 grados. Entonces, 120 grados, 120 grados, yo lo puedo poner entre 90 más 30 grados. 90 más 30, 120. Y el ángulo que voy a ocupar es el ángulo de 30 grados. ¿Por qué? Porque, porque vamos a trabajar con un ángulo entre cero y 90. Primero tenemos seno de menos 120. Con ángulos opuestos, nosotros sabemos que el seno de menos teta es igual a menos el seno del ángulo. Entonces, aquí nos va a dar menos seno de 120. ¿Ya? Ahora, 120 grados, yo lo puedo representar como 90 más 30 y escojo 30. Y ahí, ya trabajo con identidades complementarias. ¿Por qué? Porque yo sé que el seno de 90 más teta es igual a, el seno de 90 más teta es igual a coseno de teta. Quiere decir entonces que el seno, que el seno de 90 más 30, ajá, de 90 más 30 grados es igual a menos a al coseno de 30 grados. ¿Sí? Pero si usted se recuerda menos 120, lo representamos como menos seno de 120. Entonces, menos el seno de 90 más 30 es igual a menos el coseno de 30 grados. ¿Y cuál es la respuesta? Menos coseno de 30 grados. ¿De acuerdo? Bien, chicos, no se les olvide copiar la clase, anote las preguntas que tengan. Este tema es un poquito confuso, pero no se preocupe, si tiene dudas, anótelas y en la reunión de Zoom y en la clase presencial vamos a aclarar dudas y a la parte práctica. Nos vemos en la siguiente clase de mate. ¡Gracias!